Sé que busco, no pretendo ser lo que desean todos Lo merezco, y no me abruma Cuando veo que te enfadas por un momento Te conozco, mírame a los ojos y Sé lo que sientes tú por mí Te llano, no tienes que fingir Cuando estés listo, mírame Cuando me pienses, cuéntame Cuando me abraces otra vez Vas a querer más, 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 más y más Sé que quiero más, más, más y más Tú te sientes igual Sé que quiero más, 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 más y más Sé que quiero más, más, más y más Tú te sientes igual More No lo quieras negar Oh, more and more Tú te sientes igual Oh No lo quieras negar Oh, more and more Tú te sientes igual Si me sientes, no lo dudes Para mí será suficiente Para amarte, amarte No requieres Las palabras para decir lo que sientes Pues me conoces, conoces Aunque no quieras escuchar No lo que en tu corazón está Aunque me trates de alejar No, no Cuando me vuelvas a encontrar Cuando me vuelvas a hablar Cuando me vuelvas a abrazar Acepta ya Vas a querer más, 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 más y más Sé que quiero más, más, más y más Tú te sientes igual Sé que quiero más, 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 más y más Sé que quiero más, más, más y más Tú te sientes igual No lo quieras negar Tú te sientes igual No lo quieras negar Tú te sientes igual Tú te sientes igual No lo quieras negar Tú te sientes igual No lo quieras negar